El amor dentro de mi corazón me hizo escribirte esta carta. Después de regresar de Manisa, me di cuenta cuánto valían nuestras charlas. Incluso si intentase alejarme de ti, mi corazón y mi alma permanecerían contigo. Espero verte pronto. Shagrassad. Sultana, a su servicio. Señorita Afife, envía a alguien de inmediato al palacio Yanivahi. Que lo preparen para vaciarlo. Disculpe mi curiosidad, sultana. ¿Prepararemos ese palacio para la sultana Tise? No. Para la sultana Shagrassad. Te dijeron que yo la escribí, ¿verdad? Y tú la escribiste de inmediato. ¿Y por qué no? Esta carta explica por qué eras así, conmigo. ¿Qué dices a Tise? ¿Qué es lo que explica? Siempre te distanciaste de mí. Nunca estuviste cerca mío, ni en mis alegrías. Tampoco estuviste conmigo en mis tristezas. Mi hija me decía que estaba celosa. Pero no me dijo la razón. Tienes que ser astuta, Tise. ¿Cómo puedes creer esa vil mentira? Asumamos que son mentiras. Todos inventos. Es mentira que viniste aquí y te adueñaste de mi vida. Has tomado mi palacio. Has despreciado a tu hermana frente a todos y me engañaste. Nombraste a tu esposo como vicir. ¿Esas son mentiras? ¿Cuál es tu siguiente plan? ¿Harás que ocupe el puesto de Ibrahim? A Tise, por favor, vete. Este es mi palacio. Tú debes irte. ¿Sultana? Quiero que la lleves a la sultana Tise, al palacio del sultán. No lo haré. Tú te marcharás. Te doy una semana. O te vas pacíficamente. O te obligaré a partir. Bienvenida, sultana. Preparé unos aposentos para usted y otros para sus hijos. Señorita Fife. A su servicio, sultana. ¿Y mis pertenencias? ¿Dónde han colocado mis cosas? Las que sacaron de mi palacio. Oí que pidió algunos artículos que estaban guardados en depósito, sultana. Se los traje yo misma. Porque son artículos demasiado preciados. ¿Cuáles las de Ibrahim, Pasha? Sí. ¿Sultana? Preparé el carruaje ahora. ¿Por qué? Sí. Estas son sus pertenencias, sultana. La Divina Comedia Sultana. Sultana, ¿qué hace aquí? ¿Por qué ha regresado? Señorita Fife, ¿qué sucede? Te lo diré después, Gulfen. Señorita Fife. A su servicio, sultana. Saquen todo esto de aquí. Límpienlo. Todo regresará a mi palacio. No quiero que dejen nada. Como desees, sultana. Pero en el palacio está la sultana, Shahrazad. Solo haz lo que ordeno. Shahrazad se irá pronto de mi palacio. ¡Gracias! ¡Gracias! Dejenos solas. Pareciera que... quieres arruinar mi relación con mi hermana. ¿Cómo pudiste idear algo así? ¿Acaso crees que triunfarás con una carta falsificada? Sultana, siempre hay un comienzo. Pero no importa si la carta fue falsificada o no. Lo que importa es que las palabras muestran la verdad de sus sentimientos. Señorita Fakria, ¿por qué no nos informaste que la sultana a ti se estaba viniendo? ¿Acaso olvidas tu misión? Como le dije, la sultana Hurrem no confía en nadie. Solo en Zumbul. Dejen paz a ti, Sehurrem. No intentes aprovecharte de su debilidad. No le causes más dolor con tus mentiras e inventos. Ella tiene que... poder cerrar sus heridas. Sultana, sé que no le importa la vida de su hermana ni su condición. Solo piensa en su futuro y en su bienestar. Ahora tiene... la oportunidad que espera. Puede decidir la forma que tomará su vida. Algo digno para alguien como usted. La madre sultana soleía vivir en estos aposentos. Que Allah tenga piedad. Amén. Cuando llegó a este palacio, llegó como sultana. Dirigió el harem del palacio de modo digno para un sultán. Y cuando murió y nos dejó, todos dijeron que nos dejó como una gran sultana. Ahora tú vives en estos aposentos. Llegaste como una criada. Diriges el harem del palacio del modo que una criada lo haría. Créeme, morirás igual como una criada, Hurrem. Sultana, ya no soy una criada. Y me gustaría decirle... ...que hace mucho su majestad me emancipó. Y me casé con él. Eso se hizo contra la voluntad de la madre sultana. Las sultanas no se hacen con palabras. Está en la ascendencia. Y tú no tienes ninguna. Su majestad, oímos que la flota veneciana no está aquí. Podremos asediar el castillo de Corfú fácilmente. El capitán Gisir Reis hizo lo necesario desde el mar. Pero los venecianos recibieron refuerzos. No pudimos sorprenderlos. No creíamos que eso podía suceder. Los caminos son malos y bloquearon muchos de ellos. No pudimos acercarnos a las trincheras por el poder de sus cañones. Todas sus fuerzas están dentro del castillo. No recibirán provisiones porque están bajo ataque. Pero cuando termine el día, la victoria será nuestra. Vamos a tomar Corfú. E iremos a Roma con todo nuestro ejército. A la mediante ganaremos esta guerra, Yaspashan. Mantén los barcos alrededor de Corfú. No permitamos que ninguno venga a rescatar al castillo. Coloca más en el medio de la mar. E infórmame si hay algún movimiento. Sí, como usted ordene, Pasha. Nuestros enemigos resultaron ser más fuertes de lo que esperábamos, Pasha. El papa logró su objetivo, Pasha. Logró unir a Italia contra nosotros antes del comienzo. Se unió a Sharklen y Fernando. Después de haber logrado vencer a los cruzados, ellos regresaron. Así es, así es. Es algo bueno para nosotros, Pasha. Los derrotaremos de una vez por todas a la mediante. Y llenaremos de orgullo al sultán. La victoria será nuestra, muy pronto. Su santidad, su plan para detener a los otomanos fue realmente muy útil. De hecho, ahora los otomanos deben tener su guerra contra Venecia. Detener el ataque del sultán Suleiman por cualquier otro medio era algo imposible. ¿Cuánto tiempo tolerará el ataque este castillo? Hemos reunido nuestras fuerzas en Corfú, su santidad. Si el castillo sobrevive hasta el invierno, los otomanos deberán retirarse. No olvides lo que sucedió en Rodas. Recuerda que ese asedio duró exactamente siete meses. Recemos al señor para que el sultán no insista en continuar. No lo haga, porque si perdemos Corfú, Roma también se perdería. Suleiman no es tan fuerte como antes, su santidad. Además, ya no tiene a Ibrahim Pasha. ¿Qué opinas, Malco Coglu? ¿Podremos tomar el castillo? Ningún castillo en el mundo puede resistirse al poderío de su majestad. El castillo de Corfú se defenderá con todo lo que tiene. Nuestros soldados deben demostrar la misma determinación que cuando invadimos el castillo de Rodas. Mehmet, Selim, vengan conmigo. ¿Qué opinas, Malco Coglu? Ellas Pasha, Gran Visida. Creo que ahora sabe lo importante que es esta guerra. Si no la ganamos, el destino de todos cambiará. En especial el suyo. Crea lo que le digo. ¿Me estás aconsejando, Pasha? Para nada, conozco mis límites. Pero lo que le dije es una obviedad, Pasha. Lufti Pasha logró conquistar Otranto. Y tomar más de un castillo. Ya ha visto como el sultán lo felicitó personalmente por su victoria. En otras palabras, las cosas no se ven bien, Pasha. Como todos sabemos, si un miembro del consejo asciende, otro miembro debe caer, Pasha. La Sultana Atisa está aquí. Los problemas vienen siempre de Atres. A propósito, ¿por qué regresó? ¿Cómo podría saberlo? ¿O acaso quieres que vaya y le pregunte a la Sultana por qué regresó? No puedo creer esto. Bueno, tranquilo. Lo que importa ahora es que Murhan no regrese. ¿Por qué lo mencionas? Ya basta. No me hables de él. Estoy satisfecho. Gracias por la cena. Iré a ver a los príncipes. Por si necesitan algo. Yo también me voy. Tengo cosas que hacer. Tengo que ir al depósito. Zumbulag, te estaba buscando. ¿Qué sucede, señorita Firial? ¿Por qué estás en el harén? Bueno, vine a ver a la Sultana Hurrem. Me dijeron que fue a ver a la Sultana Shahrazad. Sí, claro. ¿Acaso no te enteraste, señorita Firial? ¿Qué cosa? Shikerag, ¿acaso no ibas al depósito? ¿Me traerías la miel que compraste el mes pasado? Me duele la garganta y no me siento bien. Todo está listo. Esta vez sin errores, ¿sí? Mantenga alejado a Zumbul. Y déjeme el resto a mí. La señorita Firial fue a verlo. Ella intentará alejarlo de aquí. Espera en la puerta de los baños. Espera mi señal. La Sultana Shahrazad aún está molesta por lo de la carta. Sigue mi consejo. No vuelvas a cometer un error así. ¿La Sultana a ti se regresó? Sí, yo también me sorprendí. Apareció de la nada. Cuando llegó, fue a su palacio a ver a la Sultana Shahrazad. Incluso oí que estuvieron discutiendo. Y dime cuál fue el problema. Son cosas difíciles de imaginar. Pero no para Zumbulag. Este será nuestro secreto. Porque la Sultana Hurrem me ordenó que callase. Vamos, dímelo de una buena vez, Zumbul. La Sultana Shahrazad tenía una relación con Ibrahim Pasha. Estaba enamorada. No te creo. Eso es un rumor. No lo es, señorita. Salió de la misma boca de la Sultana. Me gustaría quedarme solo un momento. Lo que necesitas saber es que Ibrahim Pasha no solo rompió tu corazón y el de la Sultana. Dice, rompió el corazón de la Sultana Shahrazad y logró que lo amase antes que ustedes. ¿Sultana? La Sultana Hurrem desea verla. Que entre. Sultana. Hurrem. Parece que decidió irse del palacio. ¿Eso te molesta? ¿Acaso no es lo que tú querías? ¿O estás esperando que mi hermana y yo nos peleemos por el palacio? Sultana, eso es entre ustedes dos. Yo solo intento ayudarlas de la manera en que puedo. He destinado el palacio Yanivahi para usted y puede ir cuando lo desee. ¿Quién crees que eres para darme algo que no te corresponde? Las propiedades otomanas son de la dinastía. Estás aquí como cualquier otra criada y esclava. El fuerte príncipe fue el único que llegó a lo más alto del árbol. Tomó su espada para enfrentarse al gigante y logró hacerlo caer. Señorita Nasli. ¿Qué sucede, señorita Fakria? Puedes ir a los baños. La Sultana no está aquí. Tú irás después de ella. Kaltum, ve primero. Me quedaré con el príncipe. ¿Cuál es la diferencia? Ve primero. Le estoy contando un cuento al príncipe. Kaltum, ve primero. Bien. No tardaré mucho tiempo. Me repite que soy su criada, pero ha olvidado que soy una mujer libre, Sultana. Lo que le pasará a cualquiera que diga lo contrario está claro. ¿Verdad, Sultana? Regresa al palacio, Hurrem. Acepta mi consejo y cuida a tus hijos. Deberías agradecerle a la cada día porque... porque sigues con vida, Hurrem. Sal de mi vista. Me mandó a llamar para amenazarme, Sultana. ¿Acaso es eso? No, solo quería que valoraras lo que tienes. Piensa en la vida que te dio el Sultán y también piensa en tus hijos. ¿Cómo podrías arriesgar todo lo que tienes, Hurrem? Estás arriesgando todo lo que tienes por algo intangible. ¿Qué más quieres? Por el contrario, hago todo esto para conservar tan solo lo que tengo. Y comencé a hacerlo desde el comienzo. Porque créame, si me hubiese rendido o tan solo debilitado, no me vería en el lugar que estoy ahora. Sultana. Su Alteza está dormido. Alta lo proteja. Murhan, ¿qué haces aquí tan tarde? Me envió la señorita Fife. Es la medicina del príncipe. Siempre estaré aquí, Yehan. Y tú puedes venir cuando quieras. Muchas gracias, Sultana. Pero mi madre dijo que regresaremos pronto al palacio. Qué bien. Los visitaré en su palacio. Sultana. ¿Mariam? Solo vine a ver a los niños. Quédate. Podemos almorzar juntas. Ha pasado mucho desde la última vez y te extraño. Bien. Puede irse. Si no gritas, será mejor para ti. Yehan me dijo que regresarán a su palacio. Así es. Estamos esperando a que la Sultana Shahrazad se mude al palacio Yanivahi. Buena suerte, Sultana. Mariam. Cariño. Sabes que realmente los amo mucho a ti y a tus hermanos, ¿verdad? No tienes nada que ver con lo que sucede entre tu madre y yo. Claro, Sultana. Lo siento si hice algo malo. Si me lo permite, me marcharé. Puedes irte. Puedes visitarme cuando lo desees. Ajá. Sultana. Sé que no me hará caso, pero es mi deber decírselo. Este es un truco de Hurrem. No se pelee con su hermana por ella. Está claro que quiere entrometerse entre ustedes dos. No tiene nada que ver con Hurrem, Gulfen. Solo quiero regresar a mi palacio. Dígame qué sigue ahora. ¿Cómo le explicará por qué regresó el sultán? No tengo que explicarle nada a nadie, Gulfen. Se trata de mi palacio. Si este fue mi castigo, ya se terminó. Basta. Señorita Kaltun, ¿por qué tardaste tanto? Es que acabo de terminar. ¿Qué sucede? Te dije que volvieses rápido. Vamos, lleva al príncipe a la cama. ¿Dónde está la señorita Nasli? Supongo que fue a los baños. No regresará. Pasarás la noche aquí. Dime por qué Firial vino aquí. Qué ingenua. Vino pensando que yo le diría todo, sultana. Ojalá hubiese visto su rostro cuando le dije que la sultana Shajarasat solía amar al Pasha. ¿Cómo fue su visita a la sultana? Espero que no haya tenido problemas. Lo que importa es que Shajarasat estará lejos. Está empacando sus cosas en este momento. ¿Por qué no has llevado al príncipe a su cama? Se acaba de dormir, sultana. Estaba a punto de llevarlo. Sultana. Sultana. Dime, Murhan, ¿cómo salió todo? Tranquila, sultana. Todo salió como lo planeamos. Está en una celda ahora. Perfecto. Firial, ¿qué te trae por aquí tan tarde? Sultana, hay algo muy importante que quiero decirle. Quédate con la señorita en el calabozo. Sultana, hoy hablé con Zumbul. Me dijo una mentira muy horrible de usted. Él me dijo que usted e Ibrahim estaban enamorados. Si estás tan segura que es una mentira, entonces, ¿por qué me lo cuentas? Solo quería que lo supiera. Sí, ya lo sé. La mujer está en una celda por esa misma razón. Sultana, por favor, déjeme ir. Le juro que no hice nada malo. Relájate. Cálmate. No voy a lastimarte. Siempre que hagas lo que yo quiera, claro. ¿Qué puedo hacer, sultana? ¿Cuál es tu nombre? Nazli. Nazli. Escúchame bien, Nazli. Tú colocaste la carta en el cofre, ¿verdad? Responde lo que acabo de preguntarte. ¿Qué carta, sultana? Le juro que no sé nada de ninguna carta. Sultana, si quiere, le interrogo con mi método. No hay necesidad, Murhan. ¿Por qué Nazli nos dirá todo? ¿No es cierto, Nazli? ¿No? Relájate. ¿Tú colocaste la carta allí? Le juro que no hice nada, sultana. Responde la pregunta de la sultana. Por tu propio bien. Por tu propio bien. ¿Qué es esto, sultana? ¿Por qué aún no has empacado? Siéntate, Tise. Primero hablemos. Creo que no necesitamos hablar. Está claro que lo que Hurrem dijo es cierto. No quieres dejar mi palacio. Primero tienes que escucharme. ¿Te guste o no te guste? Escúchala y luego júzgame. Ay, por Alá. Salgan. Ay, sultana. Sultana. Ay, mi sultana. Sultana, Sultana, Sultana Hurrem. Mi sultana, por Alá, por Alá. Zumbul, ¿qué es lo que sucede? Una catástrofe, sultana. Una verdadera catástrofe. Es Nazli. ¿Ya conoces a la señorita Nazli? Es la criada de Hurrem hace años. ¿Por qué está aquí? ¿De qué se trata esto, Shagrasad? Que ella te lo diga. Dile a la sultana, a Tise, todo lo que tú has hecho. Sultana. Mira, la carta es falsa. La sultana Hurrem me ordenó que escribiese esa carta. La coloqué en el baúl el mismo día que usted regresó. La sultana, Shagrasad, es inocente. Realmente, ya no sé en quién confiar. Debes confiar en mí, a Tise. Soy tu hermana, lo hago por tu bien. ¿Por qué confiaría en ti? Me hiciste una promesa. Dijiste que harías que ella pagase por lo que nos hizo. Ha pasado un año entero y no has hecho nada. Nunca podremos hacer nada sin el consentimiento del sultán. Primero debemos destruir la confianza del sultán en Hurrem, hermana. Eso no sucederá en un día. Me encargaré de eso. A Tise. Por favor, no apresures las cosas. No hablemos de eso ahora. Este es mi palacio. Debes irte. Sí, claro. Este es tu palacio. Solo quería estar cerca del sultán. Era todo lo que quería. Estoy dispuesta a irme. Pero si yo me voy... de tu palacio ahora... solo beneficiaremos a una persona. A Hurrem. ¿Qué quieres que haga? Permíteme quedarme aquí hasta el regreso del sultán. Después me iré a donde digas. Un sultano. Entramos y la hallamos muerta. Se colgó, sultana. ¿No sientes vergüenza por causar su muerte, Hurrem? Yo no lo hice. No lo creo. Fue tu criada durante años, Hurrem. Trabajó muy duro para criar a tus hijos. Que Alá perdone sus pecados. Debes rezarle a Alá para que... perdone los pecados de las personas que la lastimaron. Creen que caminarán libres después de lo que hicieron. Pero... pagarán un precio muy alto. No culpes a otros por tus pecados. Tienes muchos pecados, Hurrem. Y pagarás por ellos. Todos aquí saben quién la mató. Zumbulag. Llévate a Nasli y prepara un entierro digno. De inmediato. Sultana, disculpe. Señorita Fife, decidí que no me mudaré a mi palacio. Prepara mis aposentos. Nos quedaremos aquí hasta que regrese el sultán. Se están resistiendo. Si no reforzamos a nuestro ejército rápidamente, podríamos vernos forzados a rendirnos. Lofti, Pasha. El capitán Gisir Reis tiene razón, su majestad. Nuestros cañones hacen agujeros en los muros del castillo. Pero, por desgracia, entrar por esos agujeros es muy difícil para nuestra flota. Deberíamos construir castillos y disparar desde ellos, majestad. Eso lleva mucho tiempo, Pasha. El clima cambia rápido. Debemos hacer algo ahora. ¿Qué sugiere, Pasha? Debemos enviar refuerzos a nuestro ejército y lanzar un ataque sobre ellos, su majestad. Rustem Pasha, ¿qué opinas? Un ataque masivo podría acarrear grandes pérdidas en nuestro ejército, con un terrible efecto en la moral de los soldados. Creo que nuestra flota debe continuar con el asedio, su majestad. Con respecto al ejército debería ingresar sin problemas a Otranto y dirigirse a Roma. Será imposible conquistar Roma sin el apoyo de la flota, Rustem Pasha. Eso significará muchos problemas. La presencia de Mustafa nos habría dado mucha fuerza si tan solo hubiese podido participar. Tiene razón, Su Alteza. Pero el príncipe Mustafa es ahora responsable por la protección del imperio otomano. Es una gran responsabilidad. Sí, es cierto. Pero el sultán ahora está solo, en especial después de la muerte de Ibrahim Pasha. Si mi hermano Mustafa estuviese con nosotros, tendría un papel muy importante, Malcocoglu. No se preocupe, aún quedan guerras por delante. Párese derecho, Su Alteza. Mantenga sus ojos sobre mí. Sostenga la espada con firmeza. Vamos. Eso es. Su Majestad. Sostén la espada con firmeza. Eso hago, pero es muy pesada. Tienes que ser fuerte. A toda costa. Cuando estás en batalla, debes pensar en cómo atacar a tu enemigo y matarlo. La espada será parte de ti y solo en ese momento dejarás de sentir su peso. Enséñame. ¿El príncipe Mehmet? Fue a hacer reconocimiento, Su Majestad. ¿Qué esperas? Hazlo. Su Majestad. Acércate, Malcocoglu. Mehmet. ¿Qué le pasó a tu brazo? No es nada, Su Majestad. Es una herida menor. ¿Cómo ocurrió? Su Majestad, fuimos a hacer reconocimiento. Su Alteza nos acompañó para aprender cómo se hace. Cuando llegamos a la costa, entramos en una emboscada de los venecianos. ¡Dejan al príncipe! ¡Sí! 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 Luchó con fuerza y con coraje. El príncipe salvó mi vida, su majestad. Le debo la vida a él. Mi hijo es un héroe. Incluso Venecia se involucró en la guerra, su alteza. Nuestra flota está asediando el castillo de Corfú. Su majestad construyó una gran base militar frente a él. De este modo podrán apoyar a la flota. Deben tener muchas dificultades. Corfú es una isla fortificada y el invierno se acerca. Esperemos que la capturen pronto. Mediante Alá. ¿Quiénes son? Supongo que Mercader es su alteza. ¿Quiere que averigüe qué están haciendo? No hay necesidad. Dime qué sabes de ellas, Pasha. Dicen que el sultán insultó a ellas, Pasha, frente a todos. Venecia se involucró en esta guerra y el sultán lo culpa por eso. Dímese a la encima de la suministra. Dímese a las isla. Dímese a las isla. Dímese a las isla. Dímese a las isla. Sultana, perdón por molestar. ¿Qué sucede, Fidan? Gabriela Cefensa de Fío está aquí, Sultana. Vino para verla. ¿Quién? Una princesa de la familia de Fío. Es de la elite de Génova, Sultana. Su familia tiene barcos mercantes. Pidió conocerla antes, Sultana. Le dio una cita hace una semana. Sí, así es. Que entre. Ya puedes irte. Sultana. Sultana Maidebran. Es un gran placer conocerla. Gracias por recibirme, Sultana. Ha sido muy amable. Bienvenida, señora. Gabriela. Gabriela Cefensa de Fío. Señora Gabriela. Por favor, acércate. Si me lo permite, quisiera darle un presente. Ningún presente tendría valor para una Sultana como usted, pero me honraría que lo aceptase. Muchas gracias. Su Alteza, debería saber algo importante. Últimamente recibimos muchas quejas de mercaderes extranjeros. ¿Y cuál es el problema? Como ya sabe, la flota y el ejército están en Italia. Al parecer dicen que sus barcos son atacados por piratas. Muchos de sus barcos están en el puerto y tienen miedo de navegar. Y no pueden cobrar las deudas de los mercaderes. Diles que ellos pueden ver al juez y que tendrán lo que les pertenece. Ese es el problema, Su Alteza. De hecho, se quejan de la injusticia de los jueces. Encárgate de esto de inmediato. Quiero más información al respecto. Por supuesto, Alteza. ¿Esta es la primera vez que ingresas a un palacio otomano? Así es, Sultana. La gente habla de usted. Oye hablar de su belleza, que la convirtió en una leyenda en Saruján. Pero resulta que aún es más hermosa por lo que veo. Muchas gracias, muy amable. Aún no conozco la razón de la visita. Es decir, ¿en qué puedo ayudarte? Soy de Génova, Sultana. Nací y crecí allí. Mi familia es de la nobleza y muy poca gente sabe eso. Acostumbramos comerciar con el sultanato. Porque en Europa son muy populares sus productos. Les gustan las alfombras, las sedas, las especias y todo lo que se pueda imaginar. Y nuestros productos también son variados. Y existe una gran demanda aquí. En especial por los perfumes que son tan ricos como el almizcle. ¿Quieres decir que estás a cargo del comercio de tu familia? Sultana, no pude escapar de eso después de haber perdido a mi esposo. Que Allah te ayude. Gracias. Murió hace mucho tiempo. Tengo un hijo que vive conmigo. Alquilé un palacio en Mirna. Claro que pasamos cierto tiempo allí, pero el resto del tiempo vivimos en la isla de Kíos. Nadie nos había molestado en mucho tiempo. Pero hace dos años, las cosas cambiaron. ¿Qué cosas cambiaron? El mes pasado, piratas otomanos atacaron nuestros barcos mercantes, aunque llevaban la bandera de Génova. Pero gracias a Dios, los barcos no fueron dañados, porque logré escapar y llegar al puerto de Mirna. Es por eso que no pude traer mis productos, ni dárselos a los mercaderes. Entiendo. ¿Te has quejado frente a los jueces especializados en estos casos? Claro, Sultana. Presentamos las quejas, pero la sentencia del juez fue nuestra contra. Necesito su ayuda, Sultana. No sé a quién acudir. El juez me ha perjudicado. Ojalá usted me ayude. Pero es la ley, no puedo romperla. Nunca le pediría eso. Solo quiero justicia. Es lo único que pido. Señora Gabriela, prometo que me encargaré personalmente de este asunto. Sultana, quiero agradecerle por el tiempo que me ha dedicado. Que Dios la proteja, Sultana. Ojalá no tenga problemas en toda su vida. Amén. Amén. Fidan, investiga cerca de ella. Quiero saber todo de su vida. Como desee. Sultana, tengo algo que decirle. Dime. La señorita Salja fue a la capital. La Sultana a ti se le pidió que fuese. La va a contratar. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo puede meter a esa bruja en el harén? La señorita viene de Manisa. Ella dice que solía trabajar como criada de la Sultana. Tu nombre es Salja, ¿verdad? Sí, así es. Ven conmigo. No tengo una razón para visitarte, Atice. Solo vine para saber cómo estabas. Como puedes ver... Estoy muy, muy bien. Gracias, Ala. Puedes estar tranquila. No te preocupes. No tienes que seguir vigilándome todo el tiempo. Sultana. Sultana. Del palacio de Manisa ha llegado Salja. Finalmente. Ella es la criada de la que te hablé. Bienvenida, señorita Salja. Gracias, Sultana. Señorita Fifi, hospídala en una habitación próxima a mis aposentos. Como desee, Sultana. Como desee, Sultana. Lo haré de inmediato. Señorita Salja, una cosa más. Vendrás a verme cada mañana. Además, no quiero que hables con ninguna persona aquí. ¿Entiendes? Como desee, Sultana. Entonces es cierto. La Sultana Atice y la Sultana Shagrazad se han reconciliado. Seguramente van a trabajar juntas para poder deshacerse de mí. Creo que debemos ser muy cuidadosos con la Sultana Shagrazad. Porque ella es muy reservada y es difícil saber qué está pensando. Zumbul, es necesario que lo sepas. Zumbul, debes saber qué hace, a dónde va y a quién ve. Debo saber todo eso. Lo intenté de muchos modos, Sultana, créame. Pero ese Murhan es un demonio. No nos permite hacer absolutamente nada, lo juro. Sultana. ¿Por qué no llamamos a una criada nueva? ¿Para reemplazar a Nazli y hacerle compañía? No, la señorita Kaltum es buena. Es para la Sultana Hurra. Sultana, una carta de su majestad. Déjenme sola ahora. Sultana. Mi hermosa flor, extraño tu Roma, mi Sultana. Transformaste mi día en noche y mi noche en preocupación, dolor y angustia por la agonía de la separación. Me derretiste y me haces sentir indefenso en tu ausencia. Que Alá, creador de los cielos y de la tierra, sea mi testigo. Yo no tengo ninguna otra esperanza que esta. Si no lo crees, escucha la voz de este poeta, somos amantes buscando un jardín de rosas para observar. El amor es suficiente para nosotros, el amor y un ruiseñor. Oh, sanadora de mi alma, permíteme beber el bálsamo de tus labios. Estoy enfermo. No me niegues la cura para los enamorados. No temas, ruiseñor. No quiero tu jardín, pero tengo una amante. La llama de su amor nunca se apaga. El corazón ha expuesto al amante. Todos los amantes son torturados por la pasión de su corazón. Revela tu amor porque no tendrás una excusa después de hoy. Si llegas arrastrándote entre el corazón y el alma, verás en este amor lo que nunca puedes describir. Dije, amor mío, me cansé de esta separación y distancia. Quiero amor que no tenga igual en el universo, dijo ella. Y yo dije, estoy locamente enamorado. Y nadie se parece a quien que ha perdido su mente. El número de muertos se eleva. Muchos mártires. Pero cada agujero en el castillo nos ayudará. No olvide la lluvia y las tormentas. Obstaculizan el movimiento de los soldados. Es cierto que el clima es frío, pero el castillo será nuestro. Todo está claro ahora, Pasha. Debemos acabar con el asedio antes de perder más vidas. Y no debemos olvidar que los venecianos pidieron tregua. No es momento para una tregua. El asedio debe continuar. Su majestad. Si nos retiramos ahora, el enemigo lo considerará una victoria. Esto no nos ayuda. Continuar con el asedio es perder más soldados. ¿Estás consciente de lo que dijiste? Este problema es debido a tus errores. Si hubieras asegurado la neutralidad de los venecianos, estaríamos en Roma en este momento. Disculpe, su majestad. Si Ibrahim Pasha estuviese aquí, no tendríamos este problema. Lo que Moyaldín Pasha dice es cierto. El difunto Ibrahim Pasha era un verdadero héroe. Si hubiese estado aquí, habríamos conquistado ese castillo hace tiempo. Cuida bien tus palabras. ¿Sabes qué significa lo que estás diciendo? ¿Desde cuándo se ponen a mí mostrando su desacuerdo? No es así, majestad. El Jaspasha emite un decreto. Despide a estos dos idiotas de su puesto. No pueden ser líderes militares. Que sean degradados. Oh, amigo mío. Que resides en mi alma y en mi corazón. ¿Cómo puedo liberarme del dolor de tu partida? ¿Cómo puedo liberarme de mi búsqueda por ti? ¿Cuándo? ¿Cuándo se enfriará ese ardiente carbón que quema mi triste corazón? Nadie sabe cuánto dolor y tristeza siento, compañero de vida. Ahora soy un hombre sin vida porque mi alma y mi corazón están contigo. Perdóname, hermano, perdóname porque todo este dolor que me está deshaciendo no se equipara con la tragedia de tu pérdida y de tu ausencia. Que alá me otorgue más fuerza y paciencia. Dame más sabiduría, oh Señor del mundo, para nadar en el cielo de tu grandeza y en tu eterna existencia. Cada noche, cada noche, cada noche mi corazón se despierta temeroso y se desarma en la búsqueda de ese amigo, presentarse con él y descansar. Tu ausencia Ibrahim es como una flecha dolorosa atravesando mi corazón y mi alma en cada momento. Y no hay esperanza, no hay esperanza de poder quitarmela. Roma. Roma. Ibrahim, estableceré un imperio tan grande y poderoso que ni siquiera el de Alejandro Magno se le igualará. Comandaré los ejércitos otomanos hasta conquistar el mundo. Y lo haremos juntos. Mi alma gemela, mi hermano, mi amigo, mi compañero. Mis ojos han perdido brillo. Mi voz ha perdido su ritmo. Mi corazón dejó de latir cuando te marchaste. La vida no tiene sentido. Si no veo tu rostro, si no oigo tu voz. ¿Quién extinguirá esta llama? Tu ausencia se enciende dentro mío. Llamas de dolor y angustia en un corazón que he perdido. Y un alma que me ha abandonado. ¡Su majestad! ¡Evraim! 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 Todos saben que la flota pasó un largo tiempo asediando el castillo de San Ángelo. Pero el invierno ha llegado. Y no tendrá piedad. Ayer cuando llegó una tormenta, no dejó ni una carpa, ni un caballo, ni un soldado intactos. Permanecer aquí es peligroso. Y perderemos soldado tras soldado, gracias al frío y a la lluvia. No estoy dispuesto a sacrificar más soldados por este castillo. Es por eso que he decidido terminar el asedio y regresar a Estambul. Kizzy Rice, usted comanda la flota. Quiero que se apodere de los castillos. Que sepan que nos retiramos, pero que estamos dispuestos a volver. Claro, como desee, Su Majestad. Han aumentado las quejas de los mercaderes extranjeros con respecto a sus barcos. Dime, ¿qué es lo que está sucediendo? Todos esos barcos fueron atacados en mar abierto, Su Alteza. Están pidiendo que el imperio los recompense por sus pérdidas. ¿Quién está detrás de los robos, Taslikali? Aún no lo sabemos, Su Alteza. Dicen que son piratas. Quiero saber por qué aún no retienen los barcos en el puerto. Esos barcos ingresaron ilegalmente, Su Alteza. La mayoría comercia sin licencia. Hay una mujer que vino de Génova, Gabriela Cefensa de Fío. Tú fuiste el juez de su causa. ¿Acaso eso es verdad? Sí, Su Alteza. Esta mujer vino al palacio y se quejó con la Sultana Maidebrán. Dice que tú la perjudicaste. Para nada. La justicia es lo más importante, Su Alteza. Ejecutamos la ley y se lo expliqué a ella. Dime cuál es el problema detalladamente. He oído muchas historias, Sultana. Todos hablan acerca de su harén. Honestamente, tengo muchas ganas de verlo. Su Majestad ha luchado en muchas guerras y su imperio es muy grande. Todos quieren saber más acerca de su vida, de los príncipes y las sultanas. Su palacio es distinguido, Sultana. Todas las criadas son hermosas. Todas las criadas están aquí para servir al príncipe. Y les enseñamos las normas del harén. La criada que captura el corazón de Su Alteza será la más afortunada. ¿Su Alteza no tiene una esposa o un amante, Sultana? Tiene a la señorita Isé. Ella dio luz a su hijo. Pero es una de sus criadas nada más. El príncipe aún es soltero, señora. ¿Hay otras causas así? Hay muchas causas más, Su Alteza. Pero esta es la única mujer que objetó la sentencia. Intenté explicárselo, pero... Esta mujer parece ser muy terca. Entiendo, su señoría. Puede retirarse. ¿Qué opinas, Tazlicali? Escuchemos lo que tenga para decir. Creo que el juez estaba molesto. Quizás ocultaba algo. No quiero molestar a Su Alteza, Sultana. Ya le quité mucho tiempo valioso a usted. El príncipe conoce tu problema. Y lo va a resolver sin duda. Dile al príncipe que estamos aquí. Sultana, Su Alteza la está esperando. Sultana. Su Alteza. Me gustaría que conozcas a la señora Gabriela Cefensa de Fío. Su Alteza. Sea bienvenida, señora. ¿Cómo está? Estoy bien. Muchas gracias. Es mi deseo que siempre esté bien, Su Alteza. Habla muy bien nuestro idioma. Es evidente que está aquí hace mucho tiempo. Pasé toda mi infancia aquí, Su Alteza, y mi familia comerció con ustedes por años. Entiendo. Señora, he sido informado sobre su problema. Y por lo tanto me reuní con el juez. Él me dijo que hay documentos faltantes. Y que usted podría informarme al respecto. Él me lo dijo demasiado tarde. A pesar de eso, llevé los documentos. Luego me enteré que nuestros barcos siguen en el puerto. Cuando pregunté por qué, me dijeron que faltaban documentos, aunque ya los había entregado. ¿Después de eso vio al juez? Sí, Su Alteza. Le conté todo. Tengo testigos a mi favor. Pero él se rehusó a huirme. Le dije, bueno, al menos permita que mi barco abandone el puerto. Pero también se rehusó a hacerlo. Y presentí que podrían hacerme daño. ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué tienen contra usted en especial? Resulta que yo no estoy sola en esto. Muchos mercaderes genoveses tienen el mismo problema aquí. Creo que tiene que ver con la invasión a Roma. No se preocupe, señora Gabriela. Se cumplirán sus derechos según las leyes del gran imperio y según las promesas del gran sultán Suleyman el Magnífico. Me encargaré de esto. Prometo que si alguien la ha perjudicado, prometo, señora, que serán castigados y compensaremos el daño. Muchas gracias, Su Alteza. Confío ciegamente en usted. Siento que está muy nerviosa, Sultana. Espero que el regreso de Su Majestad no le moleste. Esta es tu oportunidad para destrozar mi relación con el sultán. No olvide que conspiró contra nosotros y el sultán debe saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sultana. Qué bueno que haya venido. Su majestad estará muy feliz de verla. ¿Por qué no debería estarlo? ¿Dónde están? Sé paciente. Estoy ansioso por saber qué ha hecho Selim. La próxima vez, su majestad debe llevarme con él. Solo compórtate y deja de quejarte. Te llevará con él. ¡El Sultán Suleiman el Magnífico! Mariam, mi sol. Su majestad. Estoy feliz de verte, Mariam. Estás cada vez más hermosa. Finalmente ha regresado. Lo extrañamos mucho. Váyase tú. Su majestad. ¿Cuidaste bien el palacio en mi ausencia? Claro, su majestad. Malco Koglu. Bienvenido. Sultana. Chahrazad, hermana. Su majestad. Su majestad. Le recéala todos los días para que regresara sano y salvo. Por fin está con nosotros. Gracias a tus plegarias estoy aquí. Alabado sea ella. Por su regreso. Gracias a ti, sí. Mi Hurem. Su majestad. ¿Cómo estás? Sultán Demialma finalmente regresó. ¿Cómo puedo estar si no es extremadamente feliz? Le agradezco a Elá por permitirme volver a verlo y por bendecir mis ojos con la visión de su rostro, su majestad. ¿Gulfen? Bienvenido, su majestad. Bienvenido, su majestad. Jihangir, ven aquí, mi amor. Jihangir. Te he enviado una carta, pero creo que no te la entregaron. Recibí sus plegarios, Sultana. Pero no pude contestarle. Espero que me perdone. La guerra fue muy dura. Entiendo. Suleyman estaba muy preocupada por usted. Temía que no regresara. No pienses en eso. Dime. ¿Qué pasó en mi ausencia? Muchas cosas. Sultana, su majestad, el sultán Suleyman, ha regresado. ¿No le preocupa que la sultana Hurrem le cuente todo? Tienes razón. Hurrem no se perdería esta oportunidad. Pero estoy segura de que su majestad no le creerá una palabra. Después de la difunta madre sultana, usted es la única que puede influenciar al sultán. Luftipasa. ¿Sultana? Bienvenido, Pasha. Sultana, desea algo más. Gracias, Firial. Puedes irte. ¿Quién es esa mujer? La esposa de Rustem Pasha. ¿Rustem Pasha? ¿Qué hace aquí la esposa de Rustem? Bueno, es que debo saber cada movimiento que hace Rustem Pasha. Se convirtió en una sultana peligrosa. Sultana. ¿Todo está listo, Salja? Así es, sultana. Aquí traje todo lo que necesito. Bien. Ya puedes comenzar. Pero... Ten mucho cuidado. No quiero que cometas ningún error. Hay muchos espías en este palacio. No debemos equivocarnos. Recibí noticias durante su ausencia. Me dijeron que resultó gravemente herido en una emboscada. ¿Eso te dijeron? ¿Quién podría beneficiarse con tal engaño? No puede imaginar lo que sentí cuando oí esas palabras, Zuleiman. Creí las noticias al principio, pero tenía profunda fe en Alá. Mustafa Pasha me lo dijo. ¿Por qué lo haría? No lo sé. Estaba a punto de morir. Me preocupé por usted y mis hijos. Mi vida se convirtió en una pesadilla. También me informaron de otro desastre. El príncipe Mustafa tenía intención de ocupar el trono. Estaba viniendo con su ejército. Aquí, a la capital. Gracias, Zola. ¿Cómo fue la invasión? Me gustaría saber por qué no me escribiste. No tenía tiempo para hacerlo. Pero su majestad le escribió varias cartas a Hurrem. Cuando llegamos a Curfú, nos enfrentamos a muchos problemas. El clima era malo con tormentas fuertes. Es por eso que su majestad decidió retirarse. En síntesis, sultana, logramos una gran victoria honorable en Italia. En cuanto a mí, hice todo lo que podía hacer para triunfar en la invasión. La gente habla de la victoria que logré en Otranto y el botín que obtuve. Me siento feliz al saberlo. Su majestad me felicitó y me dio el manto de la victoria. Me dio cien mil monedas de oro y le pidió al hombre de las finanzas que multiplicase por cinco mis posesiones. Oh, una cosa más. El gran vizir Eiyaz Pasha quedó como un hombre muy débil frente a todos. No pudo tomar ninguna decisión ni planear ninguna batalla. Sentí lástima por él. Qué gran vizir Eiyaz Pasha es este. ¿Estás segura, sultana? Adelante. A sus órdenes, su majestad. ¿Qué sucedió, Mustafa Pasha? Mientras estaba en la guerra, te informaron que estaba gravemente herido. ¿Quién se atrevió a inventar un rumor así? Respóndeme de inmediato. Confesarás ahora. Su majestad. Su majestad. Malko Koglu. Veo que estás feliz y me alegra. Amén. Amén, amén. ¿Salud? Sí, salud. Bueno. Rustem Pasha está aquí. El diablo está aquí. ¿Balibey está aquí? No, Sultana. Balibey no está en el palacio. Pero si quiere ver a su majestad, yo se lo informaré. No es necesario. No te pelees con él ni te molestes. Despreocúpate, Balibey. Veo que ustedes están aquí. Me alegra mucho verlos. ¿Intentan ahogar sus penas? Si alguien tiene alguna pena, ese sería usted, Rustem Pasha. La situación de ellas, Pasha, es conocida. Lufti Pasha logró una gran victoria durante la guerra. Por eso... Todos los que tuvieron que ver con la muerte de Ibrahim Pasha lo pagarán caro. Nasuh Efendi. Nasuh Efendi. Estos asuntos no pueden discutirse aquí. Lo que dices es muy peligroso, Nasuh. Pero no te culpo. Eras el súbdito de Ibrahim Pasha. No puedo culparte. Partamos, Nasuh. Vamos. Pasha. Entiendo su problema. Pero, ¿qué tienes que ver tú con eso, Malcocoglu? Dime qué interés tienes. Ten mucho cuidado con lo que dices. Solo cuido los intereses del Gran Imperio y de Su Majestad, Rustem. Por su bien, mataría y temaría a cualquier criminal, ¿me entiendes? Recuerda eso. Lo sé. Estoy seguro de eso. ¿Qué sucede, Pasha? ¿No subirá? Enseguida, señorita. Ya voy. Le dijo de las donaciones, ¿no es cierto? Sí, lo hice, Sultana. Se complació por su colaboración a los seguidores del sufismo y por darle lo que necesitan. Estaba muy feliz cuando le dije de la donación. Muy bien. Me gustaría saber si necesitan algo más. Le preguntaría, por favor. ¿Cómo ordene, Sultana? El Sheikh Marquis Effendi le agradece y me pidió que le entregase este simple presente. Le honraría que lo acepte, Sultana. Es una flor de lirio, Sultana. ¿Me permitiría explicarle el significado de este presente? Adelante, Gusud. Sultana, cuando Marquis Effendi era pequeño, solía visitar un Sheikh llamado Mehmed Shamal al-Din Effendi. Este último les pidió a sus alumnos que recogiesen flores para él. Y todos salieron y recogieron las flores más hermosas para él, excepto por un alumno llamado Yusef Sinan. Él regresó con una flor de lirio que estaba marchita y seca. Se la dio a su maestro pensando que a él le gustaría, y el Sheikh le preguntó cuál era la historia detrás de la flor marchita. Yusef Sinan respondió, Señor, cuando me aproximo a una flor para tomarla del tallo, veo cómo reza con la cabeza mirando al cielo. Es por eso que dudé en recoger una sola flor. No quería interrumpir sus plegarias hacia el Creador. Entonces miré el suelo y vi esta flor. La tomé y se la traje, Sheikh. Esta es la flor de Yusef Sinan que estaba en el suelo. Sheikh Marquis la guardó hasta el día de hoy. Quiero que le agradezcas a Marquis Effendi de mi parte, su señoría. Dile que me gustaría poder visitarlo en el hospicio. Será para mí un gran honor, sultana. Por favor, discúlpeme. ¿Cómo estás, su señoría? Estoy bien, gracias a Allah, Pasha. Tuve una reunión con la sultana. Todos están muy agradecidos por su caridad. Sí, es cierto. Le aseguro, su señoría, que ayudar a los hospicios es el trabajo de todos. Por cierto, estaba esperándolo. Regresemos al palacio. Quiero hablar con usted. Estoy a su disposición, Luftipasha. Por favor. Sultana, su majestad, el sultán Suleiman desea verla. Hurrem habló tal como le esperaba. Hurrem ya le debe haber dicho todo al sultán. ¿Y qué sucederá si le cuenta? No creo que la sultana Hurrem le diga todo al sultán. Pero hará que sospeche de todos. Supongo que eso será suficiente. ¿Y cómo lo sabes? Sé cómo piensa y planifica. Siempre piensa en el futuro. Los soldados dijeron que fue una guerra dura. Atacamos al enemigo como leones. Si tan solo me hubieses visto, ni siquiera pestañeé. Sostuve mi espada y luché contra ellos. ¿Qué sucede? ¿Tienes miedo? No le temo a nada. Tú te ves asustado. ¿Yo? ¿Asustado? Los soldados dijeron que vomitaste frente a todos. ¿Qué? No es cierto. ¿Sultana? ¿Golfem? ¿Recuerdas que Mariam estaba enamorada de Balibay desde pequeña? Siempre decía que se casaría con él. Es cierto. Eso fue antes. Era solo una niña. Así es. Pero supongo que lo que dijo de niña no era solo un deseo infantil. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está pensando, Sultana? Sígame. Pregunté por ti anoche. Me dijeron que no estabas en tus aposentos. Sí, estaba ocupado. ¿Era urgente? Solo quería preguntarte algo importante. ¡No vomité! ¡Ellos mintieron! ¡El sultán no volverá a llevarte! ¿Están peleando otra vez? Selim vomitó por miedo en la guerra. Todos los soldados lo dicen. Es suficiente. Esto es inaceptable. Balibay. ¿Sultana? Adelante. Su majestad. ¿Usted quería verme? Estaba esperando esta oportunidad para venir a hablarle, su majestad. Me enteré de cada problema que hubo aquí. Su majestad, primero permítame explicar... ¿Qué vas a explicar? Ya lo sé todo. Dime, ¿cómo se atrevió Mustafa a hacer algo así? ¿El príncipe Mustafa? ¿Qué es lo que hizo él, su majestad? Durante mi ausencia, Mustafa trajo a la capital, a su ejército. El sultán y su ejército fueron derrotados. Por desgracia, la guerra terminó como usted esperaba. Debemos ver el lado positivo. El sultán se debe haber dado cuenta de lo importante que era Ibrahim Pasha. El sultán se debe haber dado cuenta de lo importante que era Ibrahim Pasha. Ambos soñaban con conquistar Roma, Tazlikali. Su Alteza, espero que usted sea el primero en conquistar Roma. Amén, Tazlikali. Amén. No sabemos lo que nos esperará en el futuro. Mustafa jamás haría algo así, y usted lo sabe muy bien. ¿Entonces mienten todos? La inteligencia de Mustafa Pasha se lo informó. Ibrahim me dijo que tú hiciste todo lo que estuvo en tus manos para evitar esta traición. Estoy segura de que alguien intentó engañarnos, su majestad. La meta era dividirlos a usted y al príncipe. Fue una trampa, pero el príncipe no cayó en ella, su majestad, para nada. Puede verificarlo usted mismo. Usted tiene alguien de confianza en el palacio de Manisa. Ellos pueden decirle si el príncipe hizo eso o no. Si usted lo hace, tendrá seguridad. Su majestad, el príncipe no se atrevería a hacerle algo así. Es imposible. Sultana. Veo que cayó en la misma trampa que usted me puso a mí. ¿No es así? No ganarás nada con esto, Hurrem. Su majestad descubrirá fácilmente que esto fue solo un juego. Y que Mustafa no es culpable. Por supuesto. Pero comenzará a sospechar de Mustafa. Y eso es lo que llevó a Ibrahim Pasha a la muerte, como ya debes saber. Esas sospechas crecen y crecen. Hasta que se convierten en una gruesa cuerda alrededor del cuello. Debe tener cuidado. ¿Qué pasa? El príncipe Mustafa iba a ocupar el trono. Estaba viniendo con su ejército a la capital. ¡Su majestad! Su majestad, Lufthi Pasha y Ebuzu defende y desean verlo. Que pasen. Su majestad, le agradecemos a Allah por su regreso a salvo. Que le otorgue fuerza para derrotar al enemigo. Amén, Ebuzu defende. Lo removí de su puesto. Ya no es más el juez de Estambul. Su majestad, disculpe si hice algo incorrecto sin saberlo. A partir de este momento será el juez militar del gran imperio. No tengo dudas de que podrá desempeñarse en sus nuevas funciones de manera ejemplar. Honestamente, estoy sin palabras, su majestad. Ebuzu, su humilde servidor, está muy feliz y espero que Allah lo mantenga en la gloria. ¿Sultana? ¿Qué sucede, Firial? ¿Qué haces a mis aposentos? La estaba esperando, Sultana. Tengo algo para decirle. Dime, ¿qué cosa? Sobre la Sultana Mariam. ¿Qué le sucedió? Sultana, acabo de verla en el jardín. Estaba con Bally Bey. Oí que irán al Palacio de Mármol. ¿Dónde está la Sultana, Tise? Se acaba de ir, Sultana. ¿La Sultana no le informó a dónde iba? Ella no lo dijo, Sultana. Llama a la señorita Golfen, por favor. Sultana. Sal de mi vista. ¿Qué sucede, Sultana? Iré a buscar a Mariam. Está en el Palacio de Mármol, así que tú quédate con los príncipes. Sí, mi Sultana. Sultana, me dijeron que quería verme. ¿La Sultana, Tise, no está aquí? Te llamé para preguntarte por ella. Me dijeron que salió con la criada Salha. ¿Y a dónde se dirigía? Se supone que tú debes responder esa pregunta. ¿Qué es lo que está planeando? ¿A dónde fue a Tise? Te llamé para preguntarte. ¡Gracias! Buen día, Sultana ¿La Sultana Jurem no estaba con usted? ¿Acaso no estaban juntos? ¿Qué dices, Zumbulag? Le dijeron que usted estaba en el Palacio de Mármol ¿El Palacio de Mármol? Nunca estuve allí Que Allah nos proteja Que Allah nos proteja Sultana, ¿qué sucede aquí? ¿Qué intenta hacer? No te preocupes Solo quería hablar contigo a solas, Jurem Hace tiempo que pienso en una cosa solamente Ibrahim ¿También piensas en él, Jurem? ¿Te preguntas por qué lo mataron de un modo tan horrible? Todos mis conocidos me dijeron Que el tiempo se encargaría de curar mis heridas Y que poco a poco Olvidaría todo Y que viviría mi vida como si no hubiese ocurrido Querían aliviarme Pero ninguno sabe lo que estoy viviendo ¿Te gustaría saberlo? ¿Te gustaría saber cómo convertiste mi vida en un infierno, Jurem? Hay un fuego encendido en mí Y me hace sentir que vivo en un infierno Nunca halló la paz mental ¿Te gustaría saber más? Sultana Y todo mi amor Es como un fénix que resurge de las cenizas Cada vez que muere Cada segundo Siento que tengo una gran roca sobre mi pecho Sofocándome Por tu culpa, Jurem Te dije una vez Que llegaría el día en que rogases por tu muerte Ha llegado ese día Sultana Ni siquiera Intente hacerme algo ¡Suscríbete al canal! Ni siquiera Ni siquiera